Ecología. Ecología va a ser el gran tema para finalización de este año lectivo. Aunque es una lástima, pues se trata de uno de los aspectos más importantes para poder entender a la biología y especialmente a un concepto fundamental denominado selección natural. Entonces vamos a iniciar esto definiendo qué es y qué no es ecología. Es definición de ecología. La ecología en la actualidad se define como el estudio de las interacciones de un individuo, un ser vivo, con otros seres vivos de su misma especie, a su mismo, las interacciones de este ser vivo con otros seres vivos de diferentes especies y las interacciones de este ser vivo con los factores que no están vivos, con los factores abióticos. En resumen, es el estudio de las interacciones con los factores bióticos y con los factores abióticos. Sin embargo, esa es una definición bastante técnica. Originalmente, ecología se entendía como el estudio de dónde viven los seres vivos. De hecho, la palabra ecología se entiende como el estudio del hogar de los seres vivos y así fue acuñada por el famoso y al mismo tiempo infame biólogo del siglo XIX, Ernst Heckel. Heckel definió el estudio o la palabra ecología en el año de 1866. Sin embargo, hubo ecología mucho antes que Heckel. Sin embargo, los estudios ecológicos fueron realizados bajo otro nombre. De hecho, ni siquiera existía la biología. La ecología como tal se estudiaba bajo el nombre de la filosofía natural en su rama de la historia natural. Entonces, eran los historiadores naturales o naturalistas quienes realizaron los estudios ecológicos antes de 1866. Los historiadores naturales como tal son bastante antiguos. Filósofos reconocidos como el gran Aristóteles se encargaron de realizar los primeros estudios en historia natural. Algunos militares romanos, como Plinio el Viejo, también realizaron estudios en historia natural. Y como tal fue una rama bastante... no tan apreciada como la filosofía natural. Otro historiador natural bastante influyente fue Darwin. Charles Darwin realizó gran parte de sus estudios observando a los seres vivos en su naturaleza, en el lugar en el que viven. Y por lo tanto, podríamos definir que sus estudios fueron en base a la ecología. De hecho, eso nos trae a uno de los conceptos fundamentales de la biología y que va a articular todo lo que hemos visto sobre los sistemas de órganos y las adaptaciones de los seres vivos con los estudios ecológicos. Y es el concepto de la selección natural. A lo largo de este pequeño curso sobre ecología, el enfoque principal va a ser el de poder entender la selección natural y cómo ésta se manifiesta en el ecosistema de forma espontánea, como fruto de las interrelaciones entre los seres vivos con otros seres vivos y con el medio ambiente. Adicionalmente, en esta introducción, vale la pena aclarar cuál es la diferencia entre ecología y ecologismo. La ecología es una ciencia, la cual involucra, evidentemente, trabajo de campo, observar a los seres vivos en la naturaleza. Sin embargo, como también ciencia, también va a involucrar un proceso de formación de modelos y teorías abstractas que se manifiesta en forma de modelos matemáticos, los cuales involucran matemáticas relativamente avanzadas como el cálculo diferencial, así como el trabajo de laboratorio. Y la publicación de resultados en revistas especializadas, las cuales se encuentran revisadas por pares académicos para reducir el riesgo de fraudes, así como la formación de una comunidad de pares académicos que se reúnen eventualmente para compartir los resultados de sus investigaciones y los retos futuros que plantea el estudio de dicha ciencia. Ahora, eso es ecología, y la ciencia como tal se la confunde muy habitualmente con el ecologismo. El ecologismo es un punto de vista, una postura personal sobre la necesidad de proteger el ambiente de los daños causados por las acciones del ser humano. Y el grupo ecologista más famoso de todos tal vez es Greenpeace. Ahora, no es que las dos posturas sean antagónicas, simplemente que operan en un nivel diferente. La ecología es una ciencia, mientras que el ecologismo es una postura axiológica. Una postura sobre valores personales. Bien, retomando nuestro tema de estudio, debemos recordar que el enfoque de este curso va a estar relacionado con el entendimiento de la selección natural. Para lograrlo, vamos a estudiar la ecología en base a tres niveles de complejidad diferentes. La población, la comunidad y el ecosistema. Vamos a hacer un énfasis especial en la comunidad. Si nos queda tiempo, vamos a hablar de algunos aspectos del ecosistema, pero siempre con respecto a las relaciones ecológicas para poder regresar al punto, la selección natural, como el foco de nuestro estudio. Bien, eso es todo por el momento como introducción a la ecología. Nos vemos en la próxima presentación y espero que les haya gustado. Hasta pronto.